¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Por fin tenemos el equipo Food Verde y Número 1 junto con los íconos. Hay decepción por el equipo. Ciertas cartas, la verdad que, híjole, nos dieron un bajón. También tenemos objetivos e información muy importante que tienes que conocer el día de hoy de Ultimate Team. Sin más preámbulo, ¡vamos a ello! Mis amigos, las monedas más baratas del mercado están en un solo clic de tu alcance. Busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea. Además, usando el código de descuento CGW, obtendrás ahora un 6% de descuento. Ya lo sabes, Yusenbae, la mejor página para comprar monedas. Mis amigos, el equipo número uno dejó mucho que desear. Empezamos viendo a Bernardo Silva, Marquinhos, Müller, Lafón. Cartas que honestamente no está nada mal, pero como que no es lo que esperábamos, ¿vale? Joe Félix se ve brutal, 5 y 5, pero tiene números bastante, bastante modestos, ¿no? Para hacer un FUT Verde y 90 de ritmo, que es el mismo ritmo que su carta Winter Gualcar, 86, 86. O sea, a ver, no es quejas, simplemente es un comentario. Creo que la mayoría de gente esperaba un poquito más. Sin embargo, bueno, es lo que tenemos y, pues ni modo, esperemos que el equipo 2 sea mucho mejor que el primer equipo, damas y caballeros. Y también tenemos el equipo FUT Verde, pero ahora de los íconos, aquí sí que cambia la cosa. Hay íconos bastante lindos. Koeman, bueno, Koeman tú no, tú no, tú no, tú Koeman tú no, pero bueno, está Pusquitas, está George Bess con 5 de filigranas. Cantona que tiene 5 y 5, Mataus, chicos, para mí creo que Mataus es la carta que, jule bro, es impresionantemente bella, ¿no? O sea, se ve brutal este Mataus. Jairzinho, que tengo comentarios, de Jairzinho tengo algunos comentarios, realmente es la misma carta que el Prime, cuidado, ya ahorita hice una comparativa y realmente si lo vemos ahí bajo la lupa, tiene números muy similares. Por lo tanto, ahí me dejó mucho que desear. De hecho, también me comentaron lo mismo de Cantona, habría que revisar propiamente las cartas bajo la lupa, pero el que yo vi en directo fue Jairzinho. La verdad, estoy un poquito decepcionado. De hecho, si vamos a esas, hay que recordar que el ícono Prime de Jairzinho tiene la posibilidad de ponerse como delantero centro. En el caso de Jairzinho de Food Verde, no. Entonces, digo, algunos detallitos y la diferencia de precios, pues esa es muy grande, ¿no? La diferencia de precios es bastante amplia. Pero bueno, chicos, son cosas del juego y pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, chicos, pasamos a hablar un poquito de Food Sheriff y ojo al recordatorio que nos puso aquí en pantalla, muchísima atención. Tal parece que el mini-release o el mini-lote estará conformado por Darwin Núñez, Koke y Sinchenko. Hay que recordar la regla que el mismo Food Sheriff nos comentó que de igual manera pusimos aquí en YouTube, que básicamente vendrían como gemelos. Es decir, tendríamos dos versiones de Darwin Núñez, dos versiones de Koke y dos versiones de Sinchenko. Cada una con cinco de filigranas y la otra con cinco de pierna débil. Estas cartas serán identificadas con un simbolito arriba de la media general. Entonces, esa regla, ese concepto, esa dinámica será llevada este próximo domingo, me imagino, en el mini-release con los jugadores gemelos. Mis amigos, el día de hoy también tenemos en SBC al señor Pedri, lo tenemos con su media 91 y muchísima atención a lo siguiente porque parece que a la gente no le gustó mucho la idea de ponerle atención cuatro de filigranas. Si podemos observar, la versión mención honorífica al Toti, la versión Toti o Toti honorífico, tiene cinco de filigranas, lo cual nos hacía pensar que su versión Food Verde iba a tener cinco y cinco porque ya sabíamos que iba a salir. Sin embargo, hoy nos llevamos la sorpresa de que tiene cuatro y cinco. Entonces, eso como que bajó un poquito el hype. Es lo que te dije al principio, ¿no? Como que, híjole, empezamos bien, pero como que nos fueron tirando un poquito ahí el hype con ese tipo de cosas. Y bueno, se quedó con cuatro y cinco. Un valor de 370 mil monedas. La verdad que a mí tampoco me gustó mucho. Digo, yo no soy fan de este hombre ni tampoco del Barça. Obviamente habrá gente que sí. Obviamente con respeto, chicos. Todos con respeto. Pero en Foodbeam tiene 2,466 likes. Y bueno, chicos, es lo que hay. ¿No? Lamentablemente parece que a la gente no le gustó mucho. Pide de requisitos. Pide básicamente plantilla de 82, 84. No, perdón, 86 y 88. Pide plantilla 88. ¿Tú te lo vas a hacer? Yo la verdad no. Sin duda alguna hay muchos comentarios positivos y negativos de esta promoción. Sin embargo, a mí hay algo que me gustó mucho y es que vamos a tener la posibilidad de sacar cartas interesantes dentro del juego. No me equivoqué. De botón es este. Ahí está. Perfecto. Tenemos cartas interesantes dentro del juego en este objetivo llamado Food, Verde y Party. Está en inglés. Lo voy a poner en español. Un segundo. Perfecto. Ya está aquí en español. Tenemos la primera carta que es Gregoré. Básicamente cada objetivo va desbloqueando lo siguiente hasta llegar al objetivo final. Y en este caso el que yo quiero es Alessandrini que tiene una pinta fenomenal. Cinco de filigranas, cuatro de pierna débil. De por sí Alessandrini siempre está chetado y esta no es la excepción. Mucha, mucha atención porque también aquí entre todos estos jugadores también hay swaps. Vamos a hablar de esto más adelante en el tracker de los swaps. Sin embargo, lo que yo quería comentarte es esto. Que hay cosas muy interesantes. Y dentro de este rubro tenemos al hijo de Maldini que, bueno, si hacemos un poquito de búsqueda, su posición original es MSO, ¿vale? Él es MSO, pero como es Auro Position lo sacaron de central. Cosa que me parece fenomenal. En las estadísticas de Maldini las ves en pantalla. Creo que las puedo ver acá. Aquí está. Perfecto. Cuatro estrellas en pierna débil. Tres estrellas en filigranas. Pie prefiero derecho. Medio medio. Una altura de 1.85. Se puede ocupar como defensa izquierdo y como defensa central. Los atributos no están nada mal en el ritmo. Vale para ser central con ese ritmo lo veo muy, muy bien. El tema de percepción defensiva 83 como que me deja un poquito que desear, la verdad. Sin embargo, no está mal para lo que es. Y habrá que probar esta versión de Maldini. En este caso, su hijo. Y tiene bastante, bastante buena pinta. No tiene muy buena pinta. Y te digo, Alessandrini también. Fíjate, tiene cinco de filigranas. Cuatro de pierna débil. Elevado abajo. Y se puede ocupar, atención, delantero centro. Medio derecho. Medio izquierdo. Media punta. Hay que recordar que ahorita Alessandrini está en la liga china. Entonces, un poquito de fe la química. Pero bueno, es francés. Y ya, ¿no? O sea, ya siendo francés, hay bastante, bastante posibilidad de que lo tengas con buena química, ¿no? Una vez que terminemos todos estos objetivos, nos van a entregar los jugadores, todo eso. Pero también nos van a entregar un sobre que contiene un Road to the Final de 86 o más. Un Food Fantasy o un jugador del equipo 1 de Food Verde. Mucha atención, chicos. El Road to the Final es el único de 86 o más. Los demás jugadores o las demás versiones de campaña, como Food Fantasy y el Food Verde, es de cualquier media, ¿vale? Porque también por ahí hubo confusión al inicio del directo. Pensábamos que todo esto era de 86 o más. Y no. Solamente el de 86 o más es el Road to the Final, ¿vale? Así que hay que hacer nuestras cuentas, a ver qué puede tocar. Pero, ojo, muy importante. Para terminar esto, el último objetivo dice trabajo en equipo. Si tú en los comentarios sabes la incógnita o la respuesta a esta pregunta, por favor déjalo en los comentarios. La pregunta en sí es, ¿es necesario tener a Ozil y a Colasinac en esta plantilla para terminar todo esto? ¿O solamente funciona con Alessandrine y lo que dice en inglés? Te leo en los comentarios. Y bien, amigos, comenzamos con el tracker de los Swaps Food Verde del día de hoy. Tenemos siete nuevas fichas, ¿ok? La primera de ellas está en la tienda, pack de cumpleaños de Food. Cuesta 85 mil monedas o 500 Fapoints. Lo compramos y nos dan todo eso. Y ahí está Gunter, que es la ficha de la tienda del día de hoy, ¿vale? La siguiente ficha la encontramos en objetivos, mejora de inicio de sesión diario. Lo completas cuatro veces, te dan ahí a Marquinhos y te dan otra ficha, ¿vale? Que se llama Jurek. Siguiente lámina, tenemos aquí completa siete veces. Nos dan a George Vez y nos dan otro Swap, ¿ok? Aquí mismo. Siguiente lámina, encontramos aquí en el de completa diez veces. Nos dan a Puskas y nos entregan otro Swap nuevo, ¿ok? Siguiente lámina, pasamos aquí a objetivos, jugador de objetivo de cumpleaños. Tenemos ahí a José Lu y dentro de José Lu en el primer objetivo, mentalidad de rematador. Nos van a dar a Ibrahim, ¿vale? Siguiente lámina, pasamos a SBCs. Desafío de Food Verde y número uno. Nos entregan a Wallet. Y por último, tenemos aquí en objetivos nuevamente, fiesta de cumpleaños de Food. A Gregore o Grigori, no sé cómo se pronuncia. Y nos van a dar también ahí otra ficha de Swap Food Verde. Como puedes darte cuenta en pantalla, la única ficha que ha expirado hasta el día de hoy es Odua, que estaba en la tienda, ¿vale? De hecho, lo avisamos ayer en el video y también en redes sociales. Se fue Odua y de momento todas están disponibles. Aquí está su ubicación. Te dejo el link de esta página aquí abajo en la descripción del video. Y también te dejo nuestra app para que te la descargues y estés al pendiente de cada ficha nueva que va saliendo en FIFA 23. Así que ya lo saben, chicos, de momento solamente se ha ido una. Todas las demás siguen disponibles al momento. Llevamos 13 tokens. Les recuerdo que estamos en fecha FIFA. Por lo tanto, no hay partidos de liga. Los Food Fantasy no tendrían ninguna actualización, ¿vale? Recuerden que los partidos de Food Fantasy únicamente son de liga, ¿ok? La Premier League, la Liga Santander, la Ligue On, ¿ok? Lo digo para que quede claro y no estén con el pendiente. Eso sí, de los partidos que estamos viendo este fin de semana, vamos a tener un equipo de la semana que va a estar el miércoles, ¿vale? Por ahí estaba la duda. Me decían, oye, Conan, ¿y de los partidos que tenemos hoy en día va a haber equipo de la semana? Sí. Por ejemplo, como un rápido vistazo, Francia contra Holanda. Yo no he visto el partido, ni siquiera vi ahí cómo está la cosa. Pero Mbappé metió dos goles y una asistencia. Esto no lo veía venir. Y bueno, muchachos, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado este video informativo. Ojalá haya sido así. Dejen su like, suscríbanse y comenten cualquier cosa relacionada con el video. Cualquier duda, por favor, también escríbanla. Y cualquier feedback, cualquier retroalimentación al proyecto, al video, por favor, también escríbanla que eso me ayuda mucho a crecer. Más tarde voy a subir un video con el Pack Opening que abrimos el día de hoy en directo. Así que, por favor, velo. Te va a gustar. Hay muchas cartas interesantes, ¿vale? El equipo FootBerry, la verdad, está muy meh, pero los íconos, vaya que están bastante interesantes. Señores, los veo en la próxima. Muchísimas gracias por pasar. Hasta pronto. Que estén muy bien. Chau. Chau.